Buenas tardes, este es el horno chileno, al cual no le entra ni olores ni sabores a la comida. Lo voy a mostrar por dentro para que lo vean. Y la tapa, fácil acceso. Ahí estamos poniendo los jitomatitos para una carnezada. Ya se están brotando. Tiene como 10 minutos que está prendido. En la parrilla se puede poner unas piezas de chilito. Aquí abajo se puede poner un puerquito de 50 kilos. En carne asada se puede poner unas 3 kilos de carne asada por tendida en las dos parrillas. A los 10 minutos ya está asado, sin voltear la carne. A la media hora ya está doradita. Y sacamos para que se puedan asar los jitomatos. Pues ahí está. La entrada de la lumbre está por este lado para que lo vean. Esta es la chimenea. La chimenea para que ahí sale todo el calor. Tiene una lámina refletaria para que no le pegue directamente al horno. Y esta malla es para colocarle barro. Y dejarle unos alobes. Todavía no consigo el barro, pero en cuanto tenga el barro es otro video. Para que lo vean funcionando ya con su calor hermético con el barro. Este espacio que ven aquí de 5 centímetros es donde circula todo el calor de la parte de abajo alrededor del horno. Que es lo que pasa que no entran olores de humo. Está totalmente adeclado. Y una perforación que está en esta parte. Esa perforación por ahí salen las grasas cuando... Cuando es una carne que está expuesta sin charola. Y ahí empieza a gotear la grasa. Ahorita vamos a hacer una carnita asada. Nada más. Pues este es un horno chileno. Este movible. Es... Esto puede llevar a donde se quiera hacer la carnita. Y ahora sí que se haga la carnita asada. Se va a hacer o no se va a hacer. Cuando le abren uno y se está asando la carne. Ahí se puede hacer pan. Todo sale el olor de lo que se está cocinando. Ahora sí que... Este tiene un costo de... Cuatro mil pesos. Sin barro y sin nada. Nada más para que ustedes se lo apliquen. Para el que guste. Con mucho gusto se lo hacemos. Bueno pues eso es todo. Al rato subo otro video con la carne asada ya. Listo.